Nos trasladamos al sur del país, en Arequipa. Candidatos con los ojos vendados asistieron a un foro sobre atención a personas con discapacidad. De esta forma, el CONADIS quiso llamar la atención sobre la falta de implementación de las normas que amparan a este sector social por parte de los municipios de la Ciudad Blanca y del resto del país. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad realizó una convocatoria con los diferentes candidatos municipales, regionales y Consejo Regional para mostrar la problemática de estas personas. Los candidatos ingresaron al recinto con los ojos vendados. Silvia Aguilar, representante del CONADIS en Arequipa, manifestó que las instancias estatales no cumplen con la contratación del 3% de personas con discapacidad. Es muy poco el avance que se ha tenido acerca de la aceptación que se debe tener a la persona con discapacidad. Son muy pocos los candidatos que han ofrecido dentro de sus programas, digamos que tienen ellos alcances para solucionar el problema de la persona con discapacidad. Nos dicen que no hay un presupuesto, a pesar de que el MEF ha autorizado la utilización del 5% o desde un 5% de su presupuesto para este año que ya está terminando. Pese a que en 14 municipalidades distritales de Arequipa se implementó una oficina para la atención de las personas con discapacidad, solo dos de estas instancias están operativas. La falta de la implementación de la ley 27.050 que favorece a las personas con discapacidad aún no se hace realidad en las instituciones públicas, según se afirma por la falta de recursos. Nosotros tenemos en el CONADIS una oficina de intermediación laboral donde tenemos más de 140 currículums en espera de ser contratadas estas personas.